Hola, espero que te encuentres muy muy bien y bueno, además de que te relajes hoy te traigo un video con el que te va a levantar el autoestima porque mira ya vieron mis fachas, tal cual me acabo de salir de bañar, me cambié y mira así soy yo en realidad, obviamente pues a lo mejor los días si se nota pero el punto es que siempre tratamos de vernos, ya seas hombre, ya seas mujer ante la cámara pues bien, que nos veamos bien, nos da vergüenza que si un granito, que si tal cual pero en realidad tratamos de aparentar o mostrar al mundo la mejor cara de nosotros cuando en realidad pues somos seres humanos, somos perfectos evidentemente y pues las personas que están del otro lado, o sea tú que estás del otro lado tal vez ves a otras chicas súper lindas, la cara perfecta, ojos hermosos, cabello y todo y si nos gusta ver a esas chicas o a esos hombres pero nos empezamos a comparar, nos da vergüenza porque nosotros mira tenemos muchas imperfecciones como yo, a lo mejor estoy muy pálida, tengo los ojos chiquitos, yo que sé tengo muchos defectos, miles de defectos y siempre pues como lo comenté trato de dar la mejor cara dentro de lo que cabe pero pues dije ¿por qué no grabar un video? así improvisado, un video tal cual, no sé, mostrando donde me maquillo yo me cepillo el cabello y cosas así, que pueden servir para, bueno los sonidos como para relajarse y pues ya, ¿qué más da? que me vean así, pero bueno, eso es lo que hay no se crean, no, o sea si trato de esforzarme pero el punto es que tratamos de ser muy perfeccionistas y cuando tratamos de hacer las cosas como muy bien, luego no salen bien, entonces es como que a veces es raro no han escuchado que dicen lo que no planeas sale mejor, obviamente esto no aplica en todo hay muchas cosas que se tienen que planear pero bueno, niñas y buenos niños también, pero no se agüiten por los defectos que tengan por, por, o sea algo que no les guste porque nadie, nadie estamos conformes siempre tratamos de vernos mejor, no se traumen de verdad o sea, pueden cambiar los de ustedes, por ejemplo si por salud estás, no sé, gordito, gordita y por salud tienes que bajar de peso, por sentirte bien, adelante, come bien, hace ejercicio no pasa nada, si a lo mejor tienes granos, pues ve al dermatólogo, yo que sé o sea, trata de estar mejor contigo, pero que esos defectos no te traumen acéptalos, ámalos, y si puedes cambiar, cámbialos, y si no, y si son parte de tu ser acéptalos y quédate tal cual eres no te preocupes créeme que como decía mi abuela, que en paz descanse a todos empacar los cueros y lo que queda, pues es lo de adentro, ¿no? esto nada más es un cascarón un cascarón y pues deberíamos estar agradecidos que que tenemos al menos que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos oler de todo lo maravilloso que tenemos, de verdad porque imagínate un día sin tus sentidos o sea, imagínate sin tus ojos sin tus pies sin tus manos hay personas que mis respetos de verdad han superado esto pero agradece lo que tienes y a todo lo demás es vanidad perdón esa cáltera pero han respirado y creo que era necesario mira este es aceite no, bueno es termoprotector me gusta mucho como me da el cabello espero no te bueno no te duerma te iba a decir pero si si te duermes está bien a ver espero no hacer mucho ruido y pues primero pues me pongo el termoprotector porque pues quiero cerrar mi cabello yo la verdad se lo recomiendo mejor a mi si me gusta bastante luego el cabello me queda bien feo o sea no me queda feo pues pero el agua es que el agua está muy fea o sea tiene muchos minerales y me queda luego pues un poquito tieso pero la verdad es que ese termoprotector ayuda bastante a ver mira yo me hago una carrera en el medio a ver a ver si se puede ay voy a voy a verme en el espejo que lo tengo aquí enfrente a ver ay yo batallo para hacerme la carrera ay ay si me quedo si no creo pues miren lo correcto miren se me están enredando el cabello y las uñas porque ya se ya se están cayendo lo correcto muchos van a decir que bueno es con cuidado es de medios a punta así para que no se rompa pues el tanto el cabello y hay gente que se desenreda el cabello ya seco pero a mi no pues no me gusta porque siento que el cabello está desbocado mi cepillito de siempre le quedaron bastantes bastantes pelitos bastantes cabellos ok a ver ya está ya me desenrede el cabello eso es lo que hago cuando después de cambiarme después o sea después de bañarme después de cambiarme ahora la cara mi cara destruida miren si a veces me entram o sea si luego me entram a los granos porque toda la vida los he tenido pero o sea no por eso como que no por eso digo no me quiero o algo o sea como que si me molesta pero trato de o sea aceptarme y obviamente pues yo también no he ido al termetólogo puso como tratamientos pero pero pues como tal me han servido miren este es agua de rosas pero reciclo la botella agua de rosas es para refrescar el rostro a lo mejor se nos hace que no seamos raras sin pintar ¿verdad? hay mujeres que se ven súper bien sin maquillaje yo creo o sea no creo que sea una de ellas yo si me siento que me veo un poquito rara pero o sea el punto es o sea lo acepto y pues esa soy yo y así me quiero así me amo y pues si puedo arreglar me arreglo ya o sea eso es lo que soy que pues que no te dé pena que que te vean quien eres si obviamente si te puedes arreglar y todo pues hazlo hazlo de verdad eso está padre bueno no me malinterpretes como que digo a lo mejor de tanto que hablo como que a lo mejor ya estoy entendiendo otra cosa pero no me malinterpretes mira voy a ponerme un serum la ambulancia un serum ese serum es una entidad pero ahorita lo que quiero pues si es que me hidrate miran como ahorita traigo estos cranos me voy a poner es un serum para los cranos o sea anti imperfecciones pero no me lo voy a poner aquí porque pues es un poquito fuerte y aquí siempre batallo bastante en la zona T oye hay gente que me ha dicho que hay gente que dice es que come chocolates o comes dulces este que porque no sé te dicen que porque eres cochina cosas así pero o sea la realidad no es esa yo intentado de todo tengo los miles de años con o sea con granos y esta onda es es completamente hormonal porque cuando viene la regla este o no sé luego los cambios hormonales luego luego empiezan a salir y como que salgan aquí razonate voy a agarrar cremita y obviamente no es que digas ay que cochino eres no te lavas la cara porque eso te salen granos eso es obviamente depende de tu tipo de piel cada persona es diferente pero en mi caso es hereditario mi hermano mi hermana claro y este mi papá y así pero y se pueden tratar solamente pues con cremas y medicamento porque eso ya viene de adentro pero bueno no 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 hago caso no voy al dermatólogo traigo los labios bien rascos este es al balsamol pero de aceite de coco que más después de es el serum la crema si fuera el bloqueador pero de noche pues no me voy a poner bloqueador a ver primer a ver queda queda poca batería primer voy a usar este ya está listo se supone creo que se llegaron a pasar como cierto tiempo entre por ejemplo el serum la crema y así un tiempo para que se absorba la verdad no sé exactamente el tiempo así que expertos o expertas díganmelo en los comentarios ustedes que si saben pero bueno no no corajes ustedes relájense hoy 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 tengo las manos limpias por eso estoy usando las manos pero también tengo espujitas y todo pero no las tengo aquí en la mano a ver que más que más que más que más estoy buscando lo que se necesita y corrector y corrector no tengo para el gran o sea no he tomado para los granos y yo me pongo bien poquito como que siento que entre más natural mejor creo y como que como que a mí a mí en lo personal no me no me queda maquillaje cargado no sé porque a mí siento que se me ve mal y yo veo en bueno en YouTube en las redes sociales hay unas que se ven tan pero tan hermosas con su maquillaje y yo no no sé no no a mí no como que no no sé veo rara o no me des maquillada o no sé así rara es broma no sé pero a mí no me no me gusta como me veo ay es que tengo el espejo acá acá atrás bueno en frente de mí no me gusta como veo con mucho maquillaje ay a ver que se puede hacer así algo súper 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 sencillísimo muy muy sencillo ay mira este no la verdad es que no se nota al menos en la cámara no mucho no este maquillaje casi no cubre ay ya empezamos los vecinos a hablar a hablar a gritar ah que más que más que más pues pues que les digo hoy es domingo domingo y está más tranquilo de lo normal como que la gente los domingo sale pero ahorita ya está ahora muchos regresan como que van con la familia con las abuelas y cosas así mira si se sigue notando pero ya no me quiero cargar la cara de maquillaje no me no me gusta como que no me gusta cargar mucho la cara además estoy a contra los y pues ay como que toque a ver polvo para que se ya maquillaje que no quede que no quede frío eso también no te aburras algo súper sencillito súper sencillo y rápido obviamente todavía no termina ¿qué más? la ceja yo he visto que primero se hace la ceja es fácil maquillaje pero es algo súper sencillo y lo más rápido cepillito cepillito para acomodar la ceja es un gelecito porque cuando te pones maquillaje el polvo luego las cejas te quedan todas empolvadas yo la verdad siempre me gusta como que ponerme sencillo o sea algo sencillo así que bueno mira me pinto las cejas o sea nada más como que la relleno un poquito siempre me pinto aquí abajo con café no me sé delinear arriba con negro o sea la verdad es que no sé delinearme no me gusta cargar mi ojo me pongo un poquito de rubor en los labios pestañas y ya o sea súper sencillo a estos perritos dicen a esta ya va a grabar vamos a ladrar y todo el día no todo el día ni se ha ruido ni hace cuenta que ni se escuchaba nada todo el día parece que saben los canijos voy a pintar un poquito rosita no más no más ay no más como dicen como dicen en los en los videos en los títulos de los videos rápido y agresivo a ver a ver ya 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 vas quedando ya vas quedando también ok me pongo la seca la seca vamos a pintar la seca la seca la seca ok voy a usar el espejo porque como que en la cámara esto es muy lejos entonces a ver está muy un poquito oscuro yo oye a ver la seca y no es de marcadores es es ahí nomás para rellenar si se nota no mira como que si se nota aquí la seca voy a difuminar un poquito como el nacimiento del vellito ya nada más la peinó pues ya se ve más decente ¿verdad? ¿verdad que sí? así que sí a ver si esto así la rayita de aquí la rayita del logo vamos a apurarnos porque ya está quedando un poquito largo el video pero pero esto es lo que hago normalmente esto es lo que hago normalmente para maquillarme y si tengo algunas cosas pero no uso todo o sea no uso todas las sombras y así siempre uso lo mismo y además si voy a estar aquí en la casa trato de dejar descansar la cara del maquillaje o sea no me maquillo o sea la verdad es que sí me cuido la piel sí me cuido aunque no sé a lo mejor no se nota tanto pero sí me cuido pero pues definitivamente cada tipo de piel es muy muy diferente o sea cada tipo de piel es bien diferente a ver ya casi ya casi los ojos pues nada más me hago como la rayita pero me la difumino un poquito con esta brocha tampoco quiero que se vea así medio rara ahí está ahí está ahí está ahora los cachetes que no me vean tan pálida que me vean con color con un pequeño rubor con un pequeño rubor es color rosita me gusta como más casi ya no tiene casi no tiene pero me gustan los tonos así como rositas tengo otros que sí están que sí tienen producto pero ya ya hay que darle ya hay que darle mate a este a este rubor que se acabe con canas que se acabe se me sigue notando el grano ahorita le voy a poner un corrector así encima a ver si quieren y después lo di como que lo difumino un poquito siento que la ceja aquí no se nota en cámara pero a ver como que le falta algo como que le falta el redondeo algo semillito otra vez no puede faltar en toda la sesión de maquillaje me faltan las pestañas las pestañas ahorita la verdad es que se me cayeron un buen de pestañas y se me ven bueno no se me ven como que ya tengo súper poquitas hace falta usar el serum para las pestañas el serum bueno y el rimel el rimel déjame ver voy a usar este que es de las princesas es de by apple es de ariel está muy bonita la presentación pero el cepillito es así a mi parece no me encanta tanto este cepillito pero hay gente que si le va a gustar ay nomás ay nomás que no se vea el ojo tan 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 solito como que no se vea tan solito el ojo ay no se vea tan triste la mirada a ver ay nomás a las cocas cuál es tu rimel preferido yo en lo personal a mi como que los rimel baratos como económicos me gustan más que los rimel que son caros ya lo he intentado como comprando rimel caro y nomás no no por los económicos definitivamente las pestañitas de abajo las pestañitas de abajo es que estoy viendo el celular porque dice batería baja ok ya me mocho un poquito ya ahora ya ahora se nota si se nota no se nota si se nota no se nota que faltan los labios es usar un tono no algo sencillito 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 pero no lo encuentro acá está es es este lo compre se lo compre uno en el trabajo Janbal dice pero yo uso de todo la verdad no me no me freseo así que si me gusta como el producto que mata si es de marca si no es de marca no eso no me importa la verdad ya se nota ya se nota que me pinte o no todavía me veo más blanca que el papel más escolorida que el anime es que estoy a contra luces en serio todavía a ver yo creo que ya quedó ya quedó el corrector para el grano para el grano el famoso grano donde está el corrector aquí está este corrector pues si se nota bueno ya pues tampoco se milagroso hay que esperar que se quite el grano acá acá también y pues eso es de todo ya está es tal cual siempre aquí de esta manera vamos a voltear la cámara a ver si se ve bien oh mira ya 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 en este ángulo ya se ve pues se ve diferente creo obviamente si se me ve las pecas grano y así pero ya ya cambia la o sea ya cambia la cosa a como se veía del otro ángulo entonces pues ya es todo espero que te haya relajado y pues no 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 te agüites si tienes el contexto perfecto no importa todo pasa amate aceptate como eres y pues te mando muchos besos descansa no te agüites no te agüites no te agüites no te agüites